Según los psiquiatras de la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas en el mundo tienen un trastorno mental. Tres veces las poblaciones metropolitanas de Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, la Ciudad de México, Mumbai, Milán, Madrid, Toronto, Washington, Atenas, Melbourne, Hong Kong, Singapur, Roma y Berlín, combinada. ¿Hay realmente esta cantidad de enfermos mentales o es solo un caso de buen marketing? A principios del 99, Estados Unidos se enfrentó a una nueva epidemia aterradora. Te sonrojas, sudas, tiemblas, te resulta difícil respirar, decían los monstres. Con el eslogan, imagina ser alérgico a la gente. La enfermedad era el Trastorno de Ansiedad Social, TAS o SAD en inglés, y se afirmaba que afectaba al 13,3% de la población americana. Y para saber más, se instruía a los lectores a contactar con un grupo, la Coalición del Trastorno de Ansiedad Social. Lo que al público no se le dijo era que tanto la coalición como la campaña las había creado una agencia de relaciones públicas y era financiada por una empresa farmacéutica. Más tarde ese año, con la campaña haciendo consciente a millones de personas conscientes de este mal, previamente desconocido, el Paxil se convirtió en la primera droga aprobada por la FDA para el Trastorno de Ansiedad Social. Psiquiatras como Jack Gorman, de la Universidad de Columbia, y Murray Stein, de la Universidad de California, en San Diego, firmaron como los líderes para la campaña de Paxil. Y en tres años, Paxil se disparó desde la tercera posición en su clase a ser la primera. El director de producto de Paxil alardearía más tarde. El sueño de cada hombre de marketing es encontrar un mercado no identificado, desconocido y desarrollarlo. Eso es lo que pudimos hacer con el Trastorno de Ansiedad Social. La competición del Paxil se fijó en esto. Ese mismo año, Pfizer consiguió la aprobación de la FDA para vender su antidepresivo Zoloft para el tratamiento del Trastorno del Estrés Postraumático. Contrataron también una firma de relaciones públicas para crear su propio grupo de líderes psiquiátricos y les pagaron para difundir sus noticias sobre el trastorno. Esta campaña afirmaría que una de cada 13 personas desarrollaba este trastorno en su vida. Y esto incluía a quien viera un acto de violencia, un desastre natural o un evento angustioso. Y como con Paxil, las ventas del Zoloft subieron por las nubes. Para los drogues psiquiátricos, el objetivo es tener tantas personas en ellos como posible. Así que la manera de hacer eso es convencer a las personas normales de que tienen algún defecto o enfermedad mental o condición que requiere tratamiento. Así que eso es la manera de hacerlo. Hacen a estas grandes empresas de marketing que se encuentran con estas campañas. Vamos a decirles acerca de tu enfermedad para que puedas llevar una vida feliz y saludable. Y por cierto, tenemos una droga también que ayuda a tratar esta enfermedad. Esta práctica de vender la enfermedad se conoce como la compraventa de la enfermedad. Una expresión que definió el periodista Lynn Payer como intentar convencer a gente que está esencialmente bien de que están enfermos. O gente ligeramente enferma de que están muy enfermos. En Madison Avenue, la compraventa de la enfermedad se logra con una estrategia de clasificar la condición, donde la enfermedad mental se vende igual que los coches, la cerveza o el detergente de ropa. Y de acuerdo con el mayor gurú de Nueva York, Vince Parry, no hay una categoría terapéutica que acepte mejor la clasificación que el campo de la ansiedad y la depresión, donde la enfermedad raramente se basa en síntomas mensurables y por lo tanto abierta a la definición conceptual. Parry sugiere entonces a los ejecutivos tres estrategias principales para lo que él llamó el fomento de la creación de enfermedades psiquiátricas. La primera es elevar la importancia de una condición o hacer que el público crea que un problema es mucho peor y mucho más extendido de lo que realmente es. Antes de la introducción de los antidepresivos SSRI, la depresión se consideraba, incluso para los psiquiatras, que afectaba a solo 100 de cada millón de personas. Desde entonces, las estimaciones han subido a tanto como 100 mil por un millón. Un aumento de mil veces. El resultado es que más o menos el 10% de los americanos, unas 27 millones de personas, toman antidepresivos hoy en día, el doble que en 1996. Otra enfermedad psiquiátrica, el trastorno bipolar se consideraba raro, afectando solo a una décima parte del 1% cuando se introdujo en el DSM-III. Hoy se afirma que un 10% de la población, 100 veces el número original, tiene esa condición. El trastorno bipolar pediátrico no estaba enumerado siquiera en el DSM cuando el psiquiatra de Harvard, Dr. Joseph Biderman, empezó a publicar estudios afirmando que los cambios de ánimo en los niños no eran comportamientos normales, sino que en realidad eran enfermedades mentales. La campaña de ventas de la enfermedad de Biderman funcionó. Solo en la última década, el índice de niños con bipolar ha subido un 4 mil por ciento. Pero lo que no se le dijo a los padres era que 25 empresas farmacéuticas distintas habían garantizado el trabajo de Biderman. La extensión de su influencia no se reveló hasta que una investigación del Senado en 2008 expuso a Biderman por no informar de más de un millón 600 mil dólares en ingreso farmacéutico. Pero estas revelaciones no tuvieron efecto en la psiquiatría. El bipolar pediátrico sigue siendo aceptado ampliamente en la comunidad psiquiátrica. Están aplicándolos a los niños y adultos, que creo que es un caso muy triste. Estoy de acuerdo con todos esos labels para empezar con, pero solo para que ellos sean aplicados universales a los niños. La idea de que los niños, que la edad de la edad de la edad de la psiquiatría, es simplemente basada La venta de la enfermedad, estrategia número dos, redefinir una condición existente. Esta táctica toma un estado de ánimo normal y lo redefine como una enfermedad psiquiátrica que ahora tiene que tratarse con drogas. Ejemplo, la tristeza invernal. Una condición mental común relacionada con la palta de sol en los meses de invierno, pero redefinida por los psiquiatras como el trastorno afectivo estacional, una enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento psiquiátrico. Otro ejemplo, consideremos el cambio de emociones en la menstruación de la mujer, creada por los psiquiatras como trastorno disfórico premenstrual. Una enfermedad mental, descubierta no en el laboratorio, sino en el departamento de marketing del fabricante de drogas, Eli Lilly. Cuando Prozac patent came up, ellos pensaban que necesitaban con algún tipo de nuevo para mantener el dinero en el dinero. Y se acababan con un nuevo disordaje. Se acababan con un nuevo disordaje. Se acababan de hacerlo de la luz, la premenstrual disfórica disordaje, la PMDD, y luego la nueva druga, que era Serafem, que si miras en Serafem en la parte de la tabla, se dice, esto es Prozac. Y se acababan de mantener esa patent para que nadie pudiera hacer eso, para que no pudiera mantener ese dinero. Estrategia número 3 para la venta de enfermedad. Crear una condición nueva para una necesidad del mercado no satisfecha. Ejemplo, trastorno de ir de compras compulsivo, promocionado por el psiquiatra Dr. Jack Gorman. En sus apariciones ante el público, se citaba un estudio reciente que afirmaba que hasta 20 millones de americanos, 90% de ellos mujeres, podía tener el problema. Lo que no reveló era que el estudio fue financiado por los laboratorios Forest, fabricantes del antidepresivo Celexa, y que él era un asesor pagado para por lo menos 13 firmas farmacéuticas, incluyendo Forest. La mayoría de los consumidores no ha oído hablar del concepto del marketing de la enfermedad para sacar beneficio, pero para los que están en la publicidad y los fármacos es bien conocido. Un informe de 2005 de comprensión de la empresa Reuters para ejecutivos de compañías farmacéuticas observa que la capacidad de crear nuevos mercados de enfermedades aporta una cantidad indecible de miles de millones de ventas de fármacos y que los próximos años presenciarán todavía más creación de enfermedad patrocinada por las corporaciones. Si no puedo ir con mi esposa, tomo una droga. Si me siento un poco depresada, tomo una droga. Si no puedo estudiar una droga correctamente, se convirtió una sociedad de comida rápida, lo que llamo de comida rápida, una sociedad de droga rápida. Uno podría entonces preguntar, ¿hay alguien cuestionando este aumento extremadamente cuestionable y científicamente no probado de diagnósticos mentales? En abril de 2006, el diario médico británico encontró sin querer, cuando publicaron un estudio pionero que anunciaba una enfermedad psiquiátrica recién descubierta, el trastorno de deficiencia motivacional, o MODED, se caracterizaba por letargo y una indisposición para trabajar. Se afirmó que MODED afectaba a millones, pero cuando los medios de comunicación por todo el mundo transmitieron las noticias sin cuestionarlas, el diario dijo la verdad, el estudio era parte de la edición de su Día de los Inocentes. Pero el chiste demostró el punto, la venta de la enfermedad funciona. Incluso gente sin enfermedades mentales pueden ser consideradas en riesgo y que se les recomiende un tratamiento de drogas. Un estudio publicado en el diario de la Asociación Médica Americana instaba a todas las víctimas de ataques al corazón a tomar un antidepresivo para prevenir la depresión estuvieran deprimidos o no. Luego se descubrió que los autores tenían una relación financiera no revelada con el fabricante del antidepresivo Lexapro. El drogado preventivo es la onda del futuro. Como un experto dijo, por lo visto hay una cantidad de dinero ilimitada que ganar con el marketing farmacéutico de los remedios para las enfermedades y todavía más de los remedios para reducir los factores de riesgo para la enfermedad. Y, por supuesto, cada vez que salen con una nueva disordera mental, salen con una nueva droga para counteract al menos para mí parece que nada más que un empleo de marketing. Con estas astutas campañas de ventas de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad, 100 millones de personas en el mundo están hoy en día tomando psicotrópicos. Y como resultado, la industria de los psicotrópicos está ganando más de 150 mil dólares cada minuto. Un asesor del consumidor dijo, puedes vender cientos de millones de dólares de una droga hasta una mala si tienes la campaña de marketing correcta. Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Ahora que las campañas de comercialización de la enfermedad crean la ilusión de enfermedad mental generalizada, ¿qué tan seguras son las drogas que los psiquiatras recetan para tratarla?